hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en echo show aquí sigo reaccionando en esta ocasión te traigo a una maravillosa artista que para mí tiene una voz creíble espectacular laura pausini con la canción entre tú y mil mares por favor de antemano te digo que voy a tener que hacer modificaciones en el vídeo por motivo de copyright voy a tener que pausar pasar pasar porque si no me embroman el vídeo también te pido que te suscribas activa la campanita de notificación y deja un buen like que es muy importante sin más que decir vamos allá mi gente ya tú chau wow increíble señores en vivo y miren cómo se escucha igualita que como se escucha en el cd es increíble la voz de ella creíble voy a decir un dato porque quizás hay personas nuevas que no conocen la carrera de laura pausini laura pausini es italiana señores que no lo sabía pues sépalo hoy italiana y mira qué bien se escucha cantando en español qué lindo guau señores me impresiona también la banda que está tocando idéntico al disco original también muy bueno de verdad la voz de ella la banda excelente señores guau de dónde es que ella saque esa potencia que tiene señores por ejemplo ahí ella estaba delgada delgada y no sé dónde era que ella sacaba esa voz tan bonita señor o sea tan potente impresionante me encanta ese falsete que ella le mete ahí es espectacular señores en este caso lo está haciendo la corista en cada estrella en cada estrella tu reflejo qué lindo más todo esto no me basta ahora crezco esto es súper difícil lo que ella acaba de hacer ahora chequen ya le metió como un gorgueo como que nanu ni nanana 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 más todo esto no me basta ahora muy duro bárbaro qué impresionante voz señores díganme por favor en los comentarios a quién le encanta Laura Pausini y ahí el tono subió de la canción saben y por eso ella como que soltó un ching y dejó lo corista pero ahí es disculpenme por la voz pero es para que me entiendan pero me vio bárbaro cúchen me encanta como la banda está penetrada con la voz de ella como siguiéndola increíble 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 guau vieron ahí qué chulo fue eso porque el artista no es aquel que está allá 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 arriba y que en algún momento cuando tú sientes que no puedes tú puedes ser luis miguel lo que tú quieras pero cuando tú no puedes a un truco y baja la voz eso fue lo que ella acaba de hacer ahora check en no puedo estarte quieta y esperarte allá arriba tenía que irse pero lo hizo abajo otra vez otra vez increíble increíble aplausos para laura pausini creo que la cantó maravillosamente bien se escuchaba como el cd señores escuchaba como el cd una voz muy aguda muy melodiosa espectacular si quieres que siga reaccionando a laura pausini déjame en los comentarios la canción que te gusta señores también quiero decirle algo escuchen bien por favor hay muchas personas que me piden vídeo reacciones pero recuerden que hay otras personas anteriormente que me han pedido entonces yo tengo una mascotita donde tengo hay muchísimas reacciones y en algún momento va a llegar la que tú me has pedido así que ya tú chaves recuerda suscribirte activa la campanita de notificaciones de un buen like y esto es dash en el call show